Según expertos, este fenómeno de tomar justicia por mano propia se está generando por la falta de confianza de las personas en las instituciones. El caso más impactante que se conoció esta semana fue el de un joven al que le cortaron una mano por supuestamente estar intentando robar una bicicleta. En Cali esta semana se han viralizado varios videos de ciudadanos agrediendo a presuntos ladrones. La inseguridad es una de las quejas más recurrentes de los caleños y estas reacciones tienen una explicación. Los casos recientes de justicia en manos propias que se han visto en Cali con gente que lincha ladrones, quema sus motos y hasta termina amputándole sus manos, son evidencia que la gente está realmente hastiada de que la justicia acá no llegue para la gente de a pie. Que los ciudadanos estén llegando a estos extremos no es casualidad. La percepción de injusticia y la confianza en las fuerzas policiales está muy decaída e históricamente ha estado muy decaída. Según la última encuesta de percepción de seguridad, el 82% de los caleños creen que el sistema judicial es inefectivo. Por eso expertos plantean que la institucionalidad debe esforzarse por recuperar esa confianza. Pero también hay temas estructurales que deben evaluarse como el presupuesto de seguridad de la ciudad. La inversión por habitante se ha reducido y el presupuesto se redujo en 2020 más del 20%. Pero además de que la plata es poca y no alcanza en relación con otras ciudades de nivel comparable, la alcaldía ni siquiera se gasta la plata que tiene. En 2020 la ejecución del presupuesto de seguridad solamente alcanzó el 66%. El concejal Fernando Tamayo, quien recientemente fue víctima de un brutal hurto, también tiene su propia lectura de lo que sucede. Por experiencia propia sé porque fui víctima de un robo, que cuando usted lo está violentando, más allá de la pérdida de objetos materiales, la impotencia y la agresividad cuando se mete con las personas que están con usted, hace que usted reaccione violentamente. Por eso lo que sucede en Cali es muy grave, porque las personas no tienen confianza en las autoridades. El Cali no está denunciando y fuera de eso, más grave aún, está tomándose la justicia en sus manos ante la no presencia de autoridad para frenar la delincuencia. El caso que más impacto generó esta semana fue la amputación de la mano de un hombre que habría intentado robar una bicicleta. El hombre que ya había pagado una condena de año y medio por varios delitos y a quien nadie denunció por el intento de hurto, médicos de una clínica de Cali lograron pegarle la mano. Según las autoridades, estas reacciones violentas lo que hacen es producir cadenas de venganza y el único camino a seguir debe ser denunciar. Cadenas de venganza, justicia por mano propia es un hecho que no se puede permitir y lo que hay que hacer es ser efectivo con la justicia.